Música Jorge, estamos en una vivienda particular de nuestra ciudad donde Madera Sucre ha realizado un nuevo trabajo, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? Buenas tardes, Romino. Bueno, esta obra, aclaro que no está terminada, está casi en los últimos detalles de terminaciones, que te voy a indicar cuáles son. Esta obra, como pueden ver, se ha ido filmando el curso de la obra en sí desde el principio, y bueno, acá lo que nos pidió el propietario, particularmente en una primera etapa, era cubrir el Porsche de ingreso que necesitaba en la casa, porque bueno, le entra mucho sol, agua cuando llueve, tiene varias aberturas y quería cubrir todo eso. Cuando vimos eso, le hemos sugerido que siga cubriendo un poquito más, porque quedaban aberturas descubiertas, entonces a continuación del mismo largo del alero del Porsche existente, hicimos todo un alero con el frente de la casa. ¿Cómo se trabajó en el montaje del techo? Bueno, en la primera etapa, como hablábamos, que era el Porsche y la galería, se pone una viga de apoyo que se llama solera, y ahí va el resto de los cabios para todo el armado de la estructura del techo. Cuando nos piden que sigamos con el tema del alero, bueno, esta casa ya estaba prácticamente terminada con su revoque grueso, fino y todo eso, y todas las vigas, cuando hay que empotrar, picar, los parches en el revoque fino se nota. Entonces esto se puede evitar con anclaje de hierro. ¿Y esas dos vigas que no están ancladas? Bueno, todas las vigas que veas están con una ménsula, ¿no es cierto? Son dos vigas, un par de vigas que hacen ménsula. Hay dos que ahí la ménsula no la podemos armar, porque bueno, tenemos una puerta, el ingreso justamente, entonces el ángulo no nos daba. Mientras trabajamos, se lo apunta a la para poder trabajar cómodo y que no nos cambie los niveles. Pero una vez estructurado el techo, como los más chimbres pasan de largo, los distintos tipos de clavadera, todo eso, lo estructura de una forma que queda colgado, digamos, y anclado en el extremo de la pared con los anclajes, y no, no hay ningún tipo de inconveniente. Hablo con un alero corto que tiene tres tejas de largo y son dos o tres vigas nada más, en esos casos se puede hacer ese tipo de trabajo. ¿Se ha utilizado algún tipo de material especial? No, no, este tipo de trabajo son como cualquier techo convencional, ¿no es cierto? Es una cuestión de la acción de materiales en función de costo y gusto del cliente. Acá en particular se han usado las vigas compensadas, en 3x6, la viga de Apolo tiene un 4x8, y bueno, el machimbre de pino 3 cuartos, y con todos los aislantes que usamos normalmente, aislantes flotantes para el hidrófugo, aislantes térmicos también, por supuesto, y bueno, con los tratamientos propios de la madera para todo lo que es insecticida y demás, se le ha dado un color, el tono que elige el cliente y barnizado después de terminación. Al principio dijiste que faltan algunos detalles, ¿cuáles son para vos? Sí, como decíamos que esta hora no está totalmente terminada, faltan los detalles de cerramiento, digamos, que es para que no se filtre el agua en los encuentros de lo que es la teja con la pared. En este caso le vamos a poner unas babetas de chapa, que van atornilladas con tacofisher a la pared, que apoyan sobre la pared y pisan la teja, y del lado de atrás lleva un sellador para que no se filtre el agua. Entonces ahí le vamos a hacer todo un cerramiento a la vuelta para tener un total hermeticida, para que no tengamos problemas de filtración y humedad. Tuvimos la posibilidad de seguir esta obra paso a paso y vemos que hay una gran diferencia de la casa con el techo y sin el techo. ¿Qué opinas? Y bueno, que acá el cliente no ha llamado por una necesidad puntual al principio y bueno, ha logrado varias cosas. Primero, la necesidad, la están totalmente cubiertas. Y bueno, como se puede ver, la casa quedó distinta, la ha jerarquizado, o sea, creo que aumenta el valor de la misma y no es tan importante la inversión que hay que hacer por este tipo de trabajos. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nada más por favor, gracias a ustedes y espero que les haya gustado.